¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy ¿con qué venimos? Pues venimos con una nueva reacción, esta vez al señor Sargento 343. ¿Por qué? Porque esta vez no subió vídeo de Call of Duty, se los tengo que reconocer, pues siempre lo llevamos aquí en la cabeza, ¿no? Pero esta vez subió vídeo de Halo Reach, un vídeo al que me encantaría reaccionar y ya que les debo la reacción al Metro Exodus, o al Metro Last Light, que no la terminé haciendo, pues, bueno, pues ¿por qué no? Pensé en por qué no reaccionar al vídeo de Halo Reach, además es un vídeo del Sargento, entonces nos asegura calidad, por lo tanto, nada amigos, vamos con la reacción de Halo Reach, espero sus comentarios abajo, espero que vayan al canal del Sargento a apoyarlo y comencemos. Mira, como no, antes de empezar, pum, like para el Sargento, lo ponemos en pantalla completa y, pues, vamos a ver qué se trae, qué se trae este hombre esta vez. Ya les digo yo que siempre disfruto esto. Entonces, pues, a ver. Hola, Sargento. Ah, genial. ¿Qué haces? Busco una manera de salir de aquí. Todo esto me resulta muy familiar. ¿Qué cosa? Esto, la oficina, que estemos en una machinima, es muy familiar. ¿A qué quieres llegar? Creo que te estás copiando de alguien. ¿Qué? No le estoy copiando a nadie, tengo mi propio estilo y no necesito copiarle... a nadie. ¡Eso es! Sargento, creo que me diste una muy buena idea. ¿Qué? Vemos un salto a 2007. El Sargento haciendo una machinima, o sea... Dios mío. Y burlándose de que es una machinima, por Dios. No sé, no sé, yo... No me lo esperaba, ¿sabes? Me cogió con la guardia bajando, no me lo esperaba. Keiro 3 había sido un inmenso éxito y Bungie estaba en la cima de su carrera trabajando bajo el ala de Microsoft. El impacto de esta trilogía había sido tremendo en el género y en el medio. De hecho, Halo Combat Evolved demostró cómo debían ser los shooters en consola. Pero Bungie no estaba satisfecho con esto. Querían realizar sus propios proyectos. Querían crear su propio universo. Y para ello tenían que terminar su contrato con Microsoft. El cual les exigía realizar dos juegos más. Uno sería un spin-off de Halo 2 reciclando un montón de elementos de Halo 3. Mientras que el otro sería una precuela a nuestra aventura en la instalación 04. Sería un punto nuevo de partida para la historia que ya conocíamos. Sería un proyecto con un mayor presupuesto. Uno con el que querían despedirse a lo grande. Pero la industria había cambiado. En ese mismo 2007 llegó Modern Warfare. Un juego que traía la guerra moderna y un multijugador frenético y divertido. De la noche a la mañana Call of Duty había cambiado al género. Y este nuevo Halo tomaría nota. Lo primero que vemos es el final de la historia. Vemos el casco de nuestro personaje destruido en el suelo. Y todo completamente carbonizado. Lo que desde ya nos dice que esto será una historia de sacrificio. Tras eso vemos a nuestro personaje unirse al equipo noble. Un equipo de Spartans. Cuya primera misión es ir a investigar una posible actividad enemiga en la zona. Claro que más pronto que tarde se topan con el Covenant. Y aquí tengo mi primer problema con este juego. Tengamos en cuenta que al ser una precuela. Este juego pretende ser el primer juego a ser jugado. Lo que significa que para muchos. Esta será la primera vez que toquen Halo. Y al introducir de esta forma tan apresurada a este imperio alienígena. Digamos que no queda natural. Dejemos que termine. Ya que por la forma en la que nos están planteando este universo. La primera misión debería ser contra insurgentes humanos. Y luego si presentar al Covenant. De esta forma darías un giro de 180 grados en el combate y en las mecánicas. Y al mismo tiempo sería más orgánico y sorpresivo. Pero antes de continuar. No voy a tomar en cuenta los libros. En especial porque Halo Reach contradice bastante de estos. Al final de la misión encontramos un científico muerto que tenía una información clave. Mira, tiene razón en eso de los insurgentes, es verdad. Y es algo que ya se había estado planteando. Pero no sé. O sea, no sé hasta qué punto Halo Reach se propone a sí mismo como el primer juego a ser jugado. Es verdad que es una precuela. Pero no sé. No me parece que... No me parece que lo plantea así, ¿sabes? Tiene demasiados detalles y cosas que son reminiscencias directas a la trilogía. Por lo tanto, no espera que ya te hayas jugado la primera trilogía. Entonces, creo que está bien respetado ese orden. Y con lo del pacto, pues... Ya todos conocemos al pacto. Entonces, no... No lo veo mal. Y dado que el Noble 6, si bien sí tiene su historia detrás y esto... Pues es básicamente un cascarón para el jugador. Entonces, no... No lo veo mal. No... Yo no lo termino de ver mal, ¿sabes? Me parece buena idea lo que propone el sargento, pero... No lo termino de ver. ...para el desarrollo de esta historia. Y en este punto me gustaría destacar una cosa y es que tenemos cinemáticas en primera persona. Lo cual, si bien nunca se había visto antes en la saga, sí que quedan un poco extrañas. Ya que al terminar la cinemática hay una pantalla en negro y luego nos dejan jugar. Pero otra cosa de la que tenemos que hablar en este punto... Lo mejor es que las cinemáticas están hechas con el mismo motor del juego. Entonces, en ningún momento se pierde el hilo. No son como... Pasan ciertos Call of Duty que manejan mucho mejor la transición. O sea, el empalme de transición a gameplay lo manejan mucho mejor, pero el cambio gráfico se nota, ¿sabes? Entonces, yo no lo veo mal. ...que nos dejan ver las personalidades de nuestros compañeros. Notamos la experiencia que tiene Kat, el gran corazón de Jorge y la inmadura ridícula de Mil, que recuerda a los fanboys más tóxicos de esta saga. Y también tenemos a Carter y a Jun, los cuales no destacan tanto. El primero se convierte en un puente entre los altos mandos y nosotros, mientras que el segundo va a su rollo. El juego como tal no profundiza mucho en ellos. Nos deja ver lo suficiente para saber cómo son sus personalidades y poco más. Y teniendo en cuenta lo poco que duran en pantalla, diría que esto es suficiente. En la segunda misión las cosas escalan rápido. El Covenant ataca la base Sword y deberemos defenderla a toda costa, para luego encontrarnos con la doctora Halsey. La cual es uno de los personajes más importantes de toda la saga que no se había presentado en los tres juegos anteriores. Muy bien, Bungie. Y para este punto me gustaría destacar la influencia de Modern Warfare en este Halo. Para empezar tenemos los aspectos sobrecargados y tácticos de los Spartans. Antes de eso, sí, lo que dice la doctora Halsey es completamente cierto. Y creo que desde este juego empezó esa mala costumbre de introducir estas cosas que son fundamentales para la saga. Y que tienen un peso brutal, pero que nunca vimos en los juegos. Entonces, me parece una muy mala costumbre. Ya que antes eran diseños mucho más limpios y simples. Y con quien más podemos notar esto es justamente con Emil. Ya que directamente es una copia de Ghost de Modern Warfare 2. Luego tenemos el detalle que antes de cada misión nos dan información vía satélite. Y sin mencionar el uso de designadores láser y de una penosa visión nocturna. Y eso último no es broma. Esta visión nocturna es tan mala que con los valores preterminados de brillo no es necesario usarla. De hecho, la linterna del primer Halo es mucho mejor. Por lo que si una linterna es mejor que tu visión nocturna es porque algo estás haciendo muy mal. Y sin mencionar que la visión nocturna de ODST es mil veces mejor. Pero eso iba a mencionar muchísimo mejor. O sea, porque marca los edificios y... ¿Sabes? El juego de ODST es oscuro. Y hay muchas veces además que no se puede ver si no usas la visión nocturna. Eso está bien hecho, carajo. Pero bueno, la tercera misión es una de mis favoritas. Para empezar es un homenaje a la tercera misión del primer Halo. Misión de infiltración de noche con rifles de francotirador. Y que en ambos casos es la tercera misión de los respectivos juegos. Qué lindo. Y que de por medio tenemos a los animales de la zona. Los cuales no son muy listos, pero está interesante. Todo va relativamente bien hasta que llegamos a la cuarta misión. Y aquí me gustaría detenerme. Y es que abrimos con lo que considero una de las peores estrategias en los videojuegos. Vamos a ver. La UNS se organiza un ataque masivo frontal en tierra. Contra un enemigo que está bien posicionado. Y que cuentan con artillería pesada y una flota de banshees. Lo que da como resultado la aniquilación casi total de nuestra primera línea. Pero aparte de eso. Nosotros no contamos con apoyo aéreo. Hasta destruir los cañones antiaéreos del enemigo. Lo cual es bastante curioso porque ustedes ya saben. En 2023 puedes disparar con un Barrett a 3 kilómetros de distancia. Mientras que en el año 2550 las corbetas con un cañón Mach. Necesitan posicionarse a pocos metros del objetivo para poderle acertar. Eso de darle a la torreta no era para destruir el escudo. Creo que la misión era más que nada para eso. Para destruir el escudo. Porque si no estoy mal. En la misma misión cuando viene el apoyo aéreo a recogernos. Los Falcon nos llevan. Y cuando cruzan el escudo. Es como que el escudo tiene una función de como si fuera un PEM. Por decir algo. Y se caen. Y por eso es que tenemos que meternos a pie de la torre. Creo que por eso era que no se podían destruir. Porque necesitaban acabar con el sobrescudo. Que tienes razón. Porque luego creo que esa fragata la perdemos. Y es una inutilidad. Pero ese punto se lo concedo al sargento. Pero lo que les digo. Ahí se le fue. Se le fue eso. Que este es mi mayor problema con Halo Reach. El juego intenta ser táctico y ser realista. Pero cada tanto se contradice. Si en la misión anterior nos infiltramos de forma exitosa de noche. Debimos haber hecho el ataque en ese mismo momento. No volver al día siguiente. Para que nuestro enemigo nos esté esperando con los brazos abiertos. Quieren que la escena se vea épica. Y que al mismo tiempo demuestre la superioridad de nuestro enemigo. Pero la ejecución es terrible. Ya que nos da a entender que nuestros líderes. Tienen la capacidad cerebral de mil. Y además como pequeño detalle. Puedes destruir las plataformas antiaéreas desde el exterior. Por lo que no. No me necesitan para esto. Pero bueno. Ya que este juego trata de tomar cosas. ¿Qué? ¿Qué? De Modern Warfare. Hagamos una pequeña comparación. Y es que ahí se busca que nuestro avance sea tenso. Al estar en una clara desventaja numérica. Sentimos que la única forma de superar esto. Es trabajando en equipo. Mientras que en Reach. Somos nosotros solos los que tenemos que hacerlo absolutamente todo. Nuestros compañeros aquí están prácticamente de adorno. Somos nosotros los que avanzamos. Y lo hacemos todo. Emila aparte. Tienes razón. Tienes razón. Call of Duty es el típico juego de One Man Army. ¿Cierto? De uno contra todos. Pero es que en Modern Warfare siento mejor el apoyo de mis aliados. En Reach. Para sentir de verdad el apoyo de los aliados. De los Spartans. Tenemos que estar en misiones muy específicas. En las que se junten cuatro Spartans a la vez. Que son muy pocas. Y que teniendo un equipo tan grande de Spartans. Pues. Me parece que esa se desaprovecha. Y tienes que estar en legendario. Que es el único momento en el que de verdad vas con cuidado. Entonces. Completamente de acuerdo. Y saben que es lo peor de esto. Que Halo 2. Lo hacía mejor. Ya que las situaciones de desventaja están muy bien guiadas. Saben darle peso a nuestros compañeros. Y a nuestros recursos. Mientras que en Reach. Somos nosotros solos. Contra todo el Covenant. Que sí. También tenemos recursos. Y también tenemos algo de ayuda de nuestros compañeros. Pero no se compara. A los dos casos anteriores. Situaciones de las cuales. Y ni siquiera Halo 3. Porque en Halo 3 se sentía más. Con los Marines. Pero cuando llegan los élites. Los Covenant. Ayudar. Se supone que este juego trata de aprender. Y de aplicar. Lo que hace que este nivel. Se sienta como el más artificial de todo el juego. Y al mismo tiempo. El que más detesto. Y sí. En Call of Duty. Yo tengo que hacer todos los adjetivos. Pero nunca me siento solo. Lo cual irónicamente. También pasaba en los Halo anteriores. Durante las primeras seis misiones de Halo Combat Evolved. Nunca me siento solo. Mientras que aquí en Reach. Que somos un equipo de Spartans. Nunca siento ese trabajo en equipo. Mira que en Halo 1. Yo sí me siento muy solo. Muy solo. Y no solo digo las misiones del vlog. Que esas ya son soledad absoluta. Sino que yo siempre me sentí muy solo en Halo. No sé por qué. No sé si soy el único que tiene esa percepción. La siguiente misión. Los problemas continúan. Arrancamos con un desembarco en la playa. Mira esas de las que me refería. En las que vamos varios Spartans. ¿Cómo debería ser siendo un equipo de putos seis Spartans? Está bastante bien. Es de las pocas ocasiones en las que sientes el apoyo de tus compañeros. Por no decir que la única. Lo que hace que por un breve instante te sientas invencible. Pero luego tomamos los controles de una aeronave experimental. Y el juego se transforma en una burda copia de Battlefront 2 de Pandemic. El cual nos obliga a cursar por un tutorial obligatorio y tedioso. Para luego si darnos algo de libertad. Donde debemos neutralizar la corbeta enemiga y entrar en ella. Pero tengo que hacer una comparación con Battlefront 2. Ya que ahí tanto nosotros como nuestros compañeros atacamos a los mismos objetivos. Se siente un trabajo en equipo coordinado. Mientras que aquí no sientes ningún tipo de apoyo ni de respaldo. Eres tú solo contra toda la flota del Covenant. Y por si acaso porque sé que más de uno va a confundir los juegos. Battlefront 2 de Pandemic es un juego del 2005. No lo confundan con el de 2017. No puedo creer que tengo que hacer esa clase de aclaraciones. En serio es que es de ser muy corto. En serio es que es de ser muy corto no entender eso. Pero es necesario que lo explique. Eso es lo peor. Pero continuemos. Entramos en la corbeta enemiga. Y por un instante estamos en gravedad cero. Lo cual me encanta porque cambia las físicas y el sonido. Es un momento breve que me gusta. Y que le da variedad al juego. Pero para poder completar la misión Jorge tiene que dar su vida. Mientras que nosotros vivimos para luchar otro día. Es un momento muy bien conseguido. Que está seguido de uno de los más aterradores de la saga. Y lo digo completamente en serio. Impone mucho ver toda esa flota del Covenant llegar a Reach. Y me encanta. Y esto es seguido de otro gran momento. En serio es brutal. Y lo peor es que no le quita peso a la muerte de Jorge. Porque sigue siendo muy emocional. Pero quedas como... Y es cuando el Covenant llega a la ciudad y arrasa todo a su paso. Lo que nos hace desear la venganza. Además de eso trabajamos junto a un equipo de ODST. Lo cual está bastante bien. Pero la IA es terrible. Pero si tengo que destacar un detalle negativo de esta misión. Es que los civiles no toman las armas. Y me refiero a que en una situación tan extrema. Deberían defenderse. La séptima misión es mi favorita de este juego. Y una de mis favoritas de la saga. Y es que justamente lo que más me gusta de esta misión. Es lo variada que es. Y la libertad que nos dan. Sin mencionar que hay algunos eventos aleatorios. Por ejemplo. En una podemos encontrarnos con Vogue de Halo DST. Gracias Espartan. Nos veremos en el infierno. Y de paso me encantan los tentosa que es esta ciudad. Sus bares, el hospital. Todo se ve supremamente de lujo y de última tecnología. Aunque como detalle me pasaron un par de bugs. El primero es este marín que es aburri y se va caminando. Y el segundo fue ejecutar un Hunter. Y con eso quiero decirles una cosa. Y es que desde la última vez que actualizaron la Master Chief Collection. Hay múltiples bugs. ¡Acabad con ellos! ¡Mapache, qué porquería! Pese, siempre pese. Pero lo que sí considero un fallo grande es el momento final de esta misión. Ya que nuestro equipo está en una torre y tenemos que ir a ayudarles. Pero son incapaces de defenderse. Y me refiero a que mientras que nosotros nos encargamos de las torretas. Ellos podían darnos algo de apoyo con un rifle francotirador o un lanzacohetes. Ya saben que nos quiten alguno que otro Banshee de encima mientras que le salvamos la vida. Pero bueno. Tras eso perdemos a la hermosa Kat de una forma sorpresiva y sucia. Y tengo que reconocer que es una escena que me gusta mucho. Es cruda pero ayuda mucho al tono de este juego. Siguiente misión. Aquí volvemos a la base SWORD. La cual ahora está completamente arrasada y tenemos que entrar de forma sigilosa. En teoría. Y me refiero a que explícitamente nos dicen que seamos sigilosos pero no tengo ningún tipo de supresor. Me imagino que era mucho trabajo tomar un arma de Halo DST y utilizarla en esta misión. Hubiera estado lindo. Pero bueno. Al final tenemos que proteger el laboratorio secreto de la doctora Halsey. Aunque no sé. Creo que es más el diseño de la misión. Porque la misión de sigilo tampoco vamos con supresor y hubiera estado bien hacerlo. Pero también se entra con sigilo. Creo que es la estructura de la misión. Es una contradicción que te digan que es de sigilo. Que hay que entrar con sigilo también. Y es en este punto donde tengo uno de los mayores problemas con este juego. Y es que quedan cuatro miembros de Noble. Y tenemos que activar cuatro torretas. Ay Dios mío. Esa misión a mí me encanta. Esa misión a mí me encanta porque es Tower Defense total. Pero es que los otros inútiles no hacen nada. Lo que les digo. En legendario pues sí ahí están y se cargan unos Hunters. Pero son unos... Cada uno podría activar una. Pero no. Nos toca a nosotros activar las cuatro torretas. Mientras que estos tres idiotas no mueven ni un músculo. De hecho. Cuando nos están atacando Jun ni siquiera se mueve. Perdón por ser tan insistente con esto. Pero me molesta el hecho de formar parte de un equipo y que no haya trabajo en equipo. Cuando aparecen los Grades tengo que ir yo solo a reventarlos. Nadie me cubre. Nadie me apoya. Esto es sin duda lo que más me molesta de Halo Reach. Que desde su portada te venden al equipo Noble. Pero jamás van a trabajar en equipo. La primera orden que te da Carter es que no seas un lobo solitario. Que trabajes en equipo. Pero eso no existe en este juego. Por lo que me gustaría saber. ¿Cuál es la necesidad de esta contradicción? En los juegos anteriores yo era el único Spartan disponible. Aparentemente. Y por eso tenía sentido que yo hiciera las cosas solo. Pero acá tengo a estos matados encima. Que no me sirven para absolutamente nada. Y esto llega a tal punto que no sientes diferencia entre las misiones en las que estás con ellos. Y en las que no. Sin mencionar que esto no solamente afecta de forma mecánica al juego. Sino también narrativa. Por ejemplo. ¿Saben qué es lo especial de Doven Gears of War? Que él siempre está con nosotros. Siempre está apoyándonos. Por eso cuando él la pasa mal. Nosotros la pasamos mal. Mientras que aquí estoy solo. Y me da igual cuando estos personajes mueren. Y es más. Halo DST que salió un año antes. Con menos presupuesto. Y al cual le dieron menos cariño. También lo hizo mejor. En pocas palabras. La portada de Rich es una mentira. Pero bueno. Hablamos de cosas muy malas. Y ahora hablemos de las cosas muy buenas. Y es que nos encontramos con Cortana. Y nos asignan llevarla al Pilar of Autumn. Y debo decir que amo este momento. Nos entregan la que será la pieza central de esta historia. Ni siquiera nos dicen el nombre de ella. Pero como jugadores. Sabemos quién es. Todo esto le da cierto toque místico. Y muy especial a todo este momento. A eso me refería. Si verdaderamente hubiera alguien. Que jugara Halo Reach. Sin saber algo de los demás Halos. No se enteraría. Y sería un fallo del juego. Pero es que el juego no está pensado para eso. En la última misión. Tenemos que llevar a Cortana. A las manos del Capitán Kiss. Y la situación es tan desventajosa. Cosa que en ocasiones no podremos combatir. Solamente podemos seguir avanzando. De hecho Carter se sacrifica por nosotros. Y un valiente Elite. Da su vida para quitarnos a Emil. Por lo que al final. Es que es que son con... ¿Cómo puede ser falta? Este video es faltada. Tras faltada. Tras faltada. El pobre Miren. No me jodas Argento. No me jodas. ¿Cómo? ¿Cómo? A mí la Emil siempre me pareció una muerte grandiosa. Por lo menos por el contexto épica. Pero... Al quedamos solamente nosotros defendiendo el Píral of Otom. El cual consigue despegar y emprende su aventura épica. Mientras que nosotros nos quedamos en el planeta. Y afrontamos nuestro destino. Y miren. Sé que a muchos les gustaría que Noble 6 siguiera con vida. Pero tengan en cuenta que él no es un personaje. Es solamente un avatar. La única razón de su existencia. Ya está cumplida. Por lo que lo correcto es que su final sea justamente este. Sin mencionar que de paso no entiendo tanto el cariño por este personaje. Ya que... Eso solamente es un avatar. Está allí. Y le dice que sí a todo. En ese orden de ideas siento mucho más apego por una máquina. Literalmente. Sin mencionar que la versión femenina es más borde que la masculina. Oye. Buen trabajo. Se intenta. Oye. Buen trabajo. Hago lo que puedo. Y sí. Dije exactamente ese mismo detalle en el video original. Pero es que me sigue causando gracia. Y por cierto. ¿Qué putas? ¿Por qué tiene que ser así? Qué feo. Tanto costaba que hubiera de esos cañones en la ciudad. Creo que hubieran ayudado bastante. Pero bueno. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Y si lo que dice la muerte del Noble 6 es al final eso? ¿O al final eso? Abraza. Lo lobo solitario que es. A mí. Me hubiera gustado que el novato de Halo 3 acabara así. En vez de acabar de la manera tan penosa como lo dice en el canon. ¿Sabes? No. No sé. La campaña de Halo Reach es una que disfruto por momentos. Tiene misiones que me parecen brillantes. Y otras que me resultan ridículas. Sus personajes son poco más que clichés que en ocasiones funcionan. Y en otras no. Sus mecánicas son irregulares. Ya que tenemos agregados muy interesantes como las habilidades de armadura. Pero el poder esprintar es una habilidad. Lo cual era ridículo en 2010 y lo sigue siendo hoy en día. Y como pequeño detalle. Me gusta utilizar la calavera de munición infinita. Solamente porque me permite esprintar de forma ilimitada. Pero un detalle a las mecánicas que no podemos olvidar. Es que regresa la barra de vida. Es verdad que en Halo DCT ya la teníamos. Pero la forma en la que está aplicada acá es exactamente igual que en el primer Halo. Un escudo de energía que protege nuestra barra de salud. Mecánica que Halo 2 y 3 nunca debieron haber desechado. Y que Halo 4 tuvo que haber mantenido. Las armas en su mayoría son basura. La pistola es penosa. El fusil de asalto carece de poder. La escopeta carece de alcance. Algunas armas Covenant carecen por completo de daño. El lanzacohetes vuelve a ser un arma útil tras su horrible nerfeada en Halo 3. Pero sigue sin competir al de Halo 2. El cual a la fecha se mantiene como el mejor de la saga. Pero a ver con que lo comparas también. A ver ese tenía fijador de blancos. O sea. Y no solo el fijador de blancos. O sea es como las granadas de Halo 1. ¿Tú has visto la comparación entre una granada de Halo 1 explotando y una granada de Halo 5 explotando? La del Halo 5 es una tontería. La del Halo 1 es una bomba nuclear. Entonces. Precisamente de este juego. Es el DMR. Un fusil semi automático muy preciso con un buen daño. Y que es mi arma favorita de este juego. Y dentro de lo posible es la única que utilizo en la campaña. Aunque tenemos algunas nuevas que tampoco están tan mal. Como este otro fusil de plasma que está bastante bien. Pero le falta daño. Mucho. Y asimismo tenemos vehículos nuevos. Entre los cuales quiero destacar el Revenant y el Falcon. Los cuales no solamente son de mis favoritos de este juego. El Falcon ya está en Halo 3 ¿no? Sino de la saga. Y me encanta ya verlos en futuras entregas. Y que cada vez que me subo al Falcon. Solamente puedo pensar en bombardear a Charlys. Que lindo. Pero hablando de. Si el fango ya estaba en Halo 3 ¿no? Bombardeos la dificultad es extraña. Ya que se resume en muerte por explosiones. Y en especial en heroico y en legendario. Y también hay otro detalle que detesto profundamente. Pero no es precisamente de este juego. Sino de la comunidad. Y se trata de esa frase pedorra sin sentido. Que repiten sin cesar cada vez que se habla de Halo. Pero Sargento. Halo murió en Reach. ¡Ay guastardo! Bastardo guastito bastardo. Eso lo hablamos mucho en el podcast. Y no. Es un sinsentido. Es un sinsentido. Y muestra que. Muestra lo parecidas. Que somos las comunidades de Call of Duty de Halo al final. Para muchos. Call of Duty murió en Black Ops 2. Call of Duty murió en el Modern Warfare 2019. No dejan avanzar. No dejan avanzar. No toleran los cambios. No toleran la evolución. ¿Sabes qué es lo mejor de estar en este universo? ¿Qué cosa? Esto. Y me gustaría hablar del aspecto artístico de este juego. El cual si bien se ve bastante bien. No respeta al de Halo C. En Halo Combat Evolved. Los Marines. El Covenant. Y el Jefe. Tenían un aspecto muy característico. Mientras que en Halo Reach. Todo es completamente nuevo. Lo que hace que tratar de asimilar. Esto. Como que es lo mismo que esto. No funcione. Y menciono específicamente este punto. Porque a muchos les parecía correcto. Que Halo Universal. Y copiar elementos de Halo Reach. Mientras que Reach. Nunca respetó a Halo C. Pues es que es complicado. Es complicado. Porque también la diferencia de tiempo. No es tanta. Pero si ya la diferencia tecnológica. Se nota. Y lo que tú dices. De darle. De darle. Modernidad. De añadirle ese elemento táctico. Modern Warfare a la saga. Entonces yo creo que. Si lo que se hizo en Halo C. En Halo Remasterizado. En Aniversary. Fue como tratar de darle. Un aspecto más uniforme a la saga. Que creo que con el aspecto de Halo 1. Se podía. Pero no sé si se podía del todo. Sabes. Por ejemplo. A mí las armaduras de los Marines. En Halo 1. Nunca me gustaron. He de decir que nunca me gustaron. Y me gustan más los diseños de Halo Reach. Pero tienen razón. Sería mejor. Homogeneizar todo. Halo Reach. Es un juego irregular en muchos sentidos. Estorpe en unos. Y en otros acierta bastante bien. Y funciona muy bien para dar ese primer paso en esta saga. No es perfecto. Y en algunas cosas se queda por detrás de sus sucesores. Pero. Es un título muy recomendable. Y sobre todo. Muy divertido. Pues creo que como debe ser. ¿No? Que. Si tu título. Es como el Modern Warfare. Se los pongo en términos de Modern Warfare. Si el Modern Warfare 2. No es mejor que el 1. Tenemos un problema. Y lo estamos teniendo en este momento. Entonces. Personalmente. El hecho de poder cambiar de armadura. Es un gran incentivo para seguir jugando. Sí. Disfruto mucho verla en tiempo real en las cinemáticas. Y hablando de las cinemáticas. Algo que me encanta de este juego. Es el tremendo salto que da con respecto a Halo 3. Y me atrevería a decir. A que recuperan esa tensión. A los planos que tenía Halo 2. Y que por suerte. Seguirán mejorando con las siguientes entregas. El soundtrack. Es sencillamente maravilloso. Toma algunos elementos del de Halo o DST. Pero en general está bastante bien. Por lo que al final. Tengo que decir que he disfrutado. Pues es que a ver. Si tomas el soundtrack. Si tomas elementos del soundtrack. De Halo 3 o DST. Que es un juego. Que tiene. Para mí el mejor soundtrack de la saga. Y se lo. Y ese ya tenía su tono de tragedia. Que no terminó siendo tan tragedia. Y eso se los pones. A un juego. Que es una total tragedia. Pues. Rebarcar Halo Reach. Y que de paso. Creo que este video. Ha quedado mucho mejor que el original. Por lo que dicho eso. El siguiente será Halo Infinite. Y de último. Llegará Halo 3. Lo cual será muy divertido. Pero. Antes de que eso sea una realidad. Llegará Metro Last Light. Y otros proyectos. Con lo cual siempre tengo que decirles. Que agradecería su apoyo. Y todos los likes posibles. Y sin nada más que mencionar. Les envío un enorme abrazo a todos. Y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Y cuídense. Muy bien. Y ahora. A subir video. Porque ella tiene una más cara de caballo. Dios mío. Amé este video. Amé este video. En serio. Sargento. Si estás viendo esto. Qué gran video. En serio. Hermano. Un abrazo para ti. Qué videazo. Pero wow. O sea. Wow. Estuvo muy bueno. Yo. No sé si habré visto la original. ¿Sabes? La crítica original a Halo Reach. No lo creo. No la recuerdo. No la tengo en la cabeza. Y bueno. Ahora esperar esas críticas. Me interesa la de Halo Infinite. Y nada. Pues creo que. Pues. No sé. Va a ser interesante ver si podemos hacer una. Si ustedes quieren. Podemos empezar a hacer reacciones. Algo más cronológicas. ¿En qué sentido? Que empezamos con Halo Reach. Es la primera reacción de Halo que vamos a hacer. Si quieren luego podemos ir con la del 1. Con la del 2. Con la del 3. Con la del 3 ODST. Tiene la del 4. Tiene la del 5. Tiene la del Anniversary. Tenemos reacciones para rato. Y asumo que en ese entretanto. Va a salir alguna reacción de Call of Duty. Entonces pues. Vamos a ver qué hacemos. Pero nada. En serio. Disfruté mucho el video. Muy de acuerdo en algunos puntos con el Sargento. En otros no puedo estar tan de acuerdo. Pero de pronto es más por mi cariño personal. Hacia Halo Reach. ¿Saben qué? Lo entiendo. Lo mismo lo discutíamos con el Halo 3. Y no hay lío. ¿Sabes? Yo soy alguien que. Me gusta mucho Halo 3. No porque sea objetivamente bueno. Sino porque me lo paso muy bien. Y creo que eso está muy bien. Entonces nada. Me gustaría que me dejaran abajo en los comentarios. Ustedes. ¿Qué opinan de este video a Halo Reach? ¿Qué opinan de Halo Reach en general? Que por favor vayan al canal del Sargento. A darle caña. A darle apoyo. Que el hombre se lo merece muchísimo. Y nada amigos. Nada. Me lo pasé muy bien. Espero que ustedes también. Y nada. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por ver. Y nos vemos la próxima. Adiós. Woof.